En aquel tiempo, se reunieron junto a Jesús, los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué no caminan tus discípulos, según las tradiciones de los mayores, y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Gracias. Queridos presbíteros, querido diácono, queridos hermanos y hermanas en el Señor, creanme que estoy gratamente sorprendido por lo hermoso de este templo, por este importante trabajo que viene realizando el párroco. Ustedes, estoy impresionado por las voces. Dios, qué hermosa manera de alabar a Dios. En todo Piura y Tumbes no he escuchado un coro tan bien afinado. Un fuerte aplauso a nuestro coro. Muchísimas gracias, miembros de esta parroquia, Sagrado Corazón de Jesús, aquí en las Lomas. Hoy, la Palabra de Dios centra nuestra atención en lo esencial, el corazón. El Evangelio de hoy medita la Palabra del Señor acerca de la pureza en el corazón, de la persona humana. Un pasaje bíblico que también está muy relacionado con Mateo en el capítulo 5, versículo 8, donde se nos dice, dichosos los que tienen el corazón puro, porque ellos verán verán a Dios. ¿Qué implicará tener el corazón puro? La reflexión que nos dejan estos dos pasajes nos llevan a una conclusión. Para ser realmente felices, debemos mirar en el fondo de nuestro corazón y buscar y amar a Dios y al hermano desde ese corazón que nunca miente. Porque la Biblia también nos dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. E incluso la Biblia hoy nos dice que estos que viven desde la autenticidad de su corazón serán los que verán a Dios. Los fariseos se muestran escandalizados porque los discípulos de Jesús no cumplen alguna de las tradiciones judías. Como era lavarse las manos antes de comer, Jesús alienta a los fariseos a no cumplir los preceptos por el hecho simplemente de las tradiciones y no quedarse en lo puramente externo, sino en lo que realmente nos justifica frente a Dios, lo que sale de nuestro corazón. El Señor no quiere un cumplimiento formal e incluso los llama hipócritas a los fariseos que actúan en el cumplimiento puramente de las tradiciones, pero con un corazón alejado de Dios y de sus hermanos. En griego hipócrita significa actor, actor, artista o máscara. Eso significa hipócrita, máscara, actor, artista. Es como el que actúa en una función, es decir, es aquel que vive de una manera, pero actúa distinto en el caso de estar frente a los demás. Dios no quiere máscaras para nuestra vida. Dios no quiere que seamos puramente espectadores con los demás, sino Dios ve todo lo que hacemos y no podemos llevar una máscara delante de Él. Una máscara que distorsione lo que realmente sale dentro. Este mismo problema del fariseísmo podemos tener en la actualidad los cristianos. Para muchos ser cristiano puede limitarse a cumplir con una serie de normas y de obligaciones rígidas. Venir al templo el domingo, pertenecer a tal asociación, rezar de vez en cuando lo que se me indica, incluso cantar de forma hermosa en el coro. Pero mi corazón está totalmente lejos de Dios. Para muchos cristianos puede limitarse al cumplimiento de una norma, de una obligación rígida, como es acudir simplemente a misa, confesarme, pertenecer a un grupo, cosas que sin duda alguna son buenas. Pero si mi corazón no está allí empeñado, si no me conduce a una mejor vida, si no me conduce a ser una mejor persona con mis hermanos, tengo simplemente una actitud farisaica y por lo tanto eso no me justifica delante de Dios. recordemos el mandamiento nuevo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, pero también de la misma manera deberás amar a tu hermano como a ti mismo. Jesús entonces va mucho más allá del simple precepto, nos invita a mirarnos dentro, no quiere que cumplamos obligaciones, sino que amemos de verdad. El fin es amar, no cumplir, si no se busca amar al otro y a Dios, pierdo totalmente el sentido de mis preceptos. Dios me invita a mirar en el fondo de mi corazón, porque desde dentro del corazón es de donde salen mis pensamientos, mis pensamientos, mis pensamientos más perversos, robo, homicidio, mentira, adulterio, codicia, malicia, fraude, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Desde el corazón es que sale todo eso, pero también del fondo del corazón sale mi servicio, mi generosidad, mi amor a lo sagrado, mi modestia, mi caridad, mi solidaridad, mi fraternidad, mi responsabilidad frente a los demás. ¿Y cómo conozco la voluntad de mi corazón? Examinándome de verdad, logrando discernir, tenemos un medio grande para hacerlo, la reflexión, la reflexión, la oración. Por este medio puedo ir alcanzando lo que está en el fondo de mí, en el fondo de mi corazón. Y por eso, queridos hermanos, hoy estoy aquí para compartir con ustedes la vida. No solamente para celebrar la Eucaristía, que es fundamental, sino para celebrar la vida. Y que juntos, yo soy el primero que tengo que preguntarme realmente, ¿qué es lo que sale de mi corazón? ¿Qué es lo que sale de tu corazón, Guillermo? ¿Qué sale de tu corazón? ¿Lo noble, lo bueno, lo que construye, lo que edifica, o solamente me quedo en el precepto? En estos meses en Piura, al contemplar la realidad de una arquidiócesis inmensa, pero generosa en su gente, amable, una generosidad expresada en lo sencillo de cada día, compromete mi corazón a ser el obispo que esta ciudad merece. Pero hoy, me habla de pureza e impureza. Y mi pureza no está ligada a los simples ritos externos, sino a las disposiciones internas que salen de mi corazón. Como niño, no pierdan la inocencia, no pierdan lo noble, lo hermoso. Por eso Jesús, cuando señala a un niño, dice, vengan, sean como los niños. ¿Qué tienen los niños? ¿Qué tienen los niños que nosotros tengamos que tener? Ustedes que son niños. ¿Qué tienen ustedes los niños que yo tenga que tener? Yo que soy viejito, ya 99 años, voy a cumplir ese año. Mentira, mentira. ¿Cómo? Inocencia. Inocencia. No perdamos eso. La inocencia, ¿qué cosa es? ¿La señora inocenta? ¿Qué cosa es inocencia? Es la limpieza del corazón. Mirar siempre lo bueno, lo noble. Nosotros ya los grandes, nos volvemos medios mañosones, ¿no? Y ya empezamos a cuestionar a las personas. No, seguro que está haciendo eso por esto. No perdamos. El Señor hoy habla de lo profundo, pureza e impureza. Que no está en el rito, lavarme las manos como los fariseos lo acusaban a Jesús. No está ligado al rito externo, sino a la disposición que brota de mi corazón. Cuidado con el ritualismo, cumplir todo. Tengo que rezar varios rosarios y con eso me salvo. Tengo que ser devoto del cautivo ahora que ya viene el mes de septiembre y tengo que anotarme para irme caminando no sé cuántos kilómetros. Pero mi corazón no termina perteneciéndole a Dios. Me quedo puramente en lo externo. Si todo lo que hagamos no tiene fondo, no tiene sentido para Dios. La pregunta de fondo hoy día, ¿cómo estoy viviendo mi fe? Mi fe realmente es transparente, se me nota que soy creyente, es coherente entre lo que digo, que profeso y lo que hago. Es transparente, se me nota, consistente. Que realmente, queridos hermanos, hoy esta palabra que ha sido dirigida a ti y a mí, nos ayude a ser realmente mejores. ¿Amén? ¿Lo intentamos? ¿Lo intentamos? ¿O solo la cerramos hasta el próximo domingo y nos hacemos lo que no, los que no hemos escuchado el poder de esa palabra? Hoy la palabra nos ha repetido. Cuidado, no seas simplemente un incoherente que acá dices creer, pero durante la semana en tu casa, en tu centro de trabajo, vives como si no hubieras escuchado el poder de esa palabra. Queridos hermanos de esta hermosa parroquia, qué hermosa parroquia, está impecable, qué hermoso templo. Padre, realmente te felicito. Es una combinación perfecta y hermosa. Y todos ustedes tienen que seguir trabajando, pero no solo para mantenerla hermosa, sino para que valga la pena vivir en esta parroquia como una familia de familias. ¿Amén? Amén. ¿Aquí están intentando quererse todos o no? Sí. Sí, Monseñor, cuidado, cuidado. Porque a veces yo he sido párroco 42 años, ¿ah? Y a veces el coro de la mañana no se habla con el coro de la tarde. Aquí no pasa eso, ¿no? Ah, no, acá no pasa eso. Todos se quieren. Sí, sí, todos se quieren. Y a veces el raje por detrás, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Queridos hermanos, que sigan edificando este hermoso templo. Y gracias, Padre, por todo tu trabajo, por todo tu esfuerzo. Diácono, gracias. Saben que dentro de unas semanas lo voy a ordenar sacerdote, ¿no? Sí. Sí. Cinco, cinco nuevos sacerdotes para Piura y cinco nuevos diáconos para Piura y Tumbes. Es una inmensa alegría que el Señor este año nos regala y ya tendremos que discernir dónde colocamos a estos jóvenes. Porque hay parroquias. Hay parroquias. Calma, calma, calma. Hay parroquias donde hay un curita con 120 capillas en esta arquidiócesis. Y realmente hay que discernir dónde el Señor los quiere. Yo sé que ustedes quieren que Él se quede aquí. Pero hay que discernir, pensemos. No seamos lo que hoy la Biblia dice. Solo para nosotros. ¿Dónde está tu tesoro? Dónde está tu corazón. ¿Y dónde está nuestro corazón? En servir al santo pueblo de Dios. Si es necesario que Él se quede, habremos que discernir para el bien. Pero lo importante es que dentro de muy poco tendremos cinco nuevos sacerdotes y cinco nuevos diáconos para nuestra arquidiócesis. De pie. Créo en Dios, Padre Todopoderoso. De todo lo visible y lo invisible. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Muerte sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Padre Todopoderoso. Venido. Amén. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Y la vida eterna. Amén. Dirijamos este día nuestra mirada a Dios, Padre Todopoderoso. Y acudamos con confianza filial para presentarle nuestras súplicas. Gracias. 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 Gracias.